Pa'epico, copo y copa, seré con espuria, jure Ojan oa la desdicha, se mo' sufrí ese inter Se botte mi ponente, o bañere o agornada I tapere ma cojana, y ponen se me hace Na serena y mamove, te sa' ga' puse yo pu' mi Se maracá, se iromindir, se lesa el añoje Se no rey, añe, apura que inabu' aigui Acúgese a pensar, vi, como el javen ondake Se añore y añe, apura que inabu' aigui Acúgese a pensar, vi, como el javen ondake Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Naveaveí Se añando pa' mañejunita Nera hijo pa' ve si aprenda a mí Heredase de mi trigueñita Se añando pa' mañejunita Nera hijo pa' ve si aprenda a mí Nera hijo pa' ve si aprenda a mí Nera hijo pa' ve si aprenda a mí de la iglesia. Voy a amar más batalla a gozar De copa, truco, de recorrer De roga, pese, señora De recorrer, papi, zamba, apone Voy a amar más batalla a gozar De copa, truco, de recorrer De roga, pese, señora De roga, pese, señora La vaca, truco, de recorrer De recorrer, pata, pese, señora De roga, pese, señora De recorrer, dese, señora De recorrer, agạo, hur seamlessly De recorrer, obligations Ar insulation que es como el agua, no hay nada que ver, pero no hay nada que ver. Acusé de llagüeber, a salvo que salga uva, la pelea más en boca, cogemos y pues tú me ves. Acusé de llagüeber, a salvo que salga uva, la pelea más en boca, cogemos y pues tú me ves. Música 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 La inocencia de mi alma, Música 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 Dejándome en el delirio y en el calvario desciendo Y así la luz de tu cielo, tu hija y mi muerte No tuve ni pensamiento de este fatal desengaño Creyendo que por milagro te dejé a Yucú Y ya me sumé la negra, interminable amargura Voy con extraña locura, desde año y de hoy Hoy solo vos con esa hora de nuestro ayer no lejano Y así en mi canto de grano, creyendo mi hipotección Que te llevo en mi memoria como recuerdo sagrado Aunque no estás a mi lado, ay nevas a mi nivel Termino ya mi canción, pero adiós no te digo Porque jamás he podido, seré Sara y te pegué Más bien te busco y te nombro, y así me quejo rendido Por este amor te lo pido, que yo nacemos de mí Y así me gustó, pero adiós no te puede y así me gustar Música 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 Me corazono betan, me izango aizanei, a miren bote jatai, kasti neko agurei, mita kuña paraguai, reko manangatu mii, zereko behoi karai, ne ponekirini. Música 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 Música